Tienes algunas colegas que también son famosas y se ven jóvenes, vamos a ver cuáles son esos secretos que ellas tienen. Ahí sí. Veamos. Tiene mucho que ver también con la actitud, tu actitud, el siempre estar enamorada de la vida, apasionada, haciendo planes, no dejarte vencer. A mí me gusta verme bien, me gusta verme bonita, me gusta, me cuido la piel, me pongo cremas, me pongo hielo en la cara, cuido mi cabello, me pongo... Y si no tienen, no necesitas tampoco tener productos muy caros. Por ejemplo, yo les recomendaba a las señoras la crema para las hemorroides, para el cabello es buenísima porque es de aceite de hígado y es muy barata y te la pones así de mitades acá, te queda el pelo espectacular. Cualquier tipo de aceite de mitades para abajo, chicas, porque en el cráneo no. La cara, pues, vitamina E, cremas, siempre desmaquillarte perfectamente antes de dormir, hidratarte, no subir de peso, eso es muy importante porque cada 10 años cambia el metabolismo y si tú entras cada década, digamos, cumples 30 y subes 5 kilos, te va a costar mucho bajarlos cuando llegas a los 40, o sea, vas a como acumulándolo. Entonces hay que mantenerte siempre en eso y obviamente energética física de aquí y del corazón. Yo creo que hay muchas cositas que pueden ayudar. La alimentación, yo soy casi vegetariana y creo que eso de alguna forma me ayuda, ¿no? Como que tu piel se ve más libre de toxinas, la gente dice que el no comer carnes, pues hace que se refleje en todo, ¿no? En tu piel, en el cabello, en las uñas. Yo uso mucho protector solar, una vez un doctor me dio ese consejo y yo creo que es lo mejor. Protector solar hasta para ir al carro, al parque, cuando no crees que te vas a quemar, siempre el sol está ahí haciendo daño, ¿no? Y más en ciudades como Miami que siempre hay mucho sol. Tomar mucha agua y dormir lo más que se pueda, cosa que casi nunca puedo cumplir, pero se trata por lo menos. Bueno, yo pienso que son muchas cosas. Primero, tener disciplina en lo que comes, tú eres según lo que comes. Tomar mucha agua, vitaminarte, pienso que es la parte física, pero también hay una parte que casi nadie nos ponemos a trabajarla, que es la parte espiritual. Yo pienso que muchas mujeres nos ponemos muy bonitas por fuera, pero obviamente esa belleza, pues va, al pasar el tiempo se va acabando, porque es de lógica, ¿no? Pero yo pienso que cuando tú alimentas tu espíritu, cuando tú estás en paz, cuando tú estás bien contigo, con los demás y con Dios, yo pienso que esa belleza cambia. Es una belleza de adentro hacia afuera, que obviamente ayuda a tu belleza física. Así que yo pienso que esas cosas son las que me mantienen, a pesar del tiempo, a pesar que ya estoy en el quinto piso, me mantienen hermosa, bella y sobre todo con mucha paz. Bueno, eso dicen las famosas. Charitín, yo voy, yo prefiero que tú seas la que comente sobre estas colegas tuyas. ¿Qué opinas? Doctor, dése cuenta que todas coinciden en tantas cosas, que si la alimentación, que si hasta el punto espiritual, hasta la actitud que tienes en la vida, todos esos puntos son importantes, porque como decía Yuri, el mundo espiritual te da como una paz, y la gente dice tú te ves bien, te ves bien porque estás en una paz, o sea, todo influye para que el ser humano se vea más joven en conjunto y se sienta más joven. Algo, Charitín, ¿tú tomas sol? ¿Te expones al sol? Bueno, mira, cuando era pequeña era un pescado, en las playas y las cosas, después por la televisión yo tiendo a quemarme mucho, entonces yo dejé todo eso, lo menos suave que te agarre, más bonito se va a mantener de mayor. Bueno, pues ahí ya, ya escuchó lo que tienen que decir las famosas, lo que tienen que decir Charitín. Charitín